Primero, por una cuestión habitual y de ley, digamos, todos los enero y los julios hay recategorización del monotributo. Este año se suma un componente distinto, que es la ley de alivio fiscal, que se sancionó para monotributistas y autónomos, en su mayor parte para monotributistas, que se sancionó hace muy poco tiempo y que viene a paliar un poco esta situación de la incidencia, de la fuertísima inflación que venimos teniendo este año y que entonces marcó básicamente que, digamos, la ley lo que marca es que las recategorizaciones se hacen dos veces por año, en enero y en julio, pero los valores de las tablas, digamos, con los que uno se recategoriza, mueven una vez por año, en enero, lo mismo que los valores de lo que se paga. Obviamente esos valores aumentaron en enero, ya hoy están absolutamente desfasados con la inflación que tenemos. ¿No se puede esperar hasta enero que viene? Exacto. La decisión fue este proyecto de ley, que se sancionó hace muy pocos días, y que lo que hace es mover bastante fuertemente esa tabla en el parámetro de ingreso, que quiere decir que el parámetro más importante que se mira para ver la categoría del monotributo, que es cuánto factura el monotributista, se aumentó en un rango que va desde el 66, número redondo, hasta el 77%, sin aumentarse lo que se paga por mes del monotributo. Pero no se aumentaron algunos otros parámetros, por ejemplo, los comerciantes, por ejemplo, que alquilan, el parámetro del monto del alquiler es uno de los que se mira. Bueno, lamentablemente ese parámetro no se actualizó, no sé por qué, porque obviamente los alquileres tienen la misma inflación que el resto, entonces eso no se actualizó, pero sí el parámetro de los ingresos, que, por ejemplo, la categoría más baja, que es la categoría A, hasta ahora te permitía facturar alrededor de 470.000, 480.000 pesos por año, siendo categoría A, hoy eso está en 750.000 pesos, entonces pegó un salto bastante fuerte y así todas las demás categorías. Traducido significa que los que somos monotributistas podemos facturar más sin cambiar de categoría. Sin subir de categoría, incluso en algún caso poder bajar incluso de categoría, pero en general mantenerse por lo menos en la categoría sin que el aumento de lo que se factura, que en su mayor medida es por la inflación, netamente por la inflación y no porque haya más ventas, entonces que ese efecto inflacionario no haga que el monotributista tenga que ir subiendo de categoría, cuando en realidad está vendiendo lo mismo a precios, a nuevos precios, digamos. Claro, porque hoy un monotributista ya, digamos, es una situación impositiva bastante singular. Antes, digamos, era mucho más accesible. No sé, las categorías más bajas siguen siendo, es decir, la categoría A, B, este... Sí, a ver... Pero las otras comienzan a ser bastante engorrosas. Es un régimen que nace, como se llama, régimen simplificado, más allá de que todos lo conocemos como monotributo, que el simplificado, la verdad que tiene poco con todas estas cuestiones. Es mucho más barato que el régimen general, obviamente, pero sí, subiendo en las categorías es mayor el monto que se paga y teniendo en cuenta por ahí la realidad económica, a muchas personas se les hace más complejo. El monotributo tiene tres componentes, el que es netamente el impuesto, el aporte jubilatorio y el aporte de obra social. Esa es otra de las novedades que trae esta ley de alivio fiscal para monotributistas, que lo que hace es que para la categoría A y B, o sea, para las dos categorías más bajas, los monotributistas puros, ¿qué se les llama monotributista puro? El que no tenga otro ingreso por una jubilación o pensión, por un empleo, o que no tenga inversiones financieras, o que no sea locador de muebles o de inmuebles. O sea, la gran mayoría de los monotributistas, categoría A y B, van a dejar de pagar el componente impositivo. Van a pagar el aporte jubilatorio y de obra social, pero no van a pagar más el impuesto en sí mismo. ¿De cuánto estamos hablando? No es un gran monto, la categoría A son cerca de 300 pesos, 288 pesos, la categoría B unos 555 pesos, pero bueno, es algo, digamos. Obviamente el aporte jubilatorio y de obra social lo tienen que seguir haciendo, porque eso ya no es un impuesto, es una cuestión de seguridad social, digamos, pero dejarían de pagar ese componente impositivo. Que ya no aumente lo que hay que pagar, es una buena noticia en este contexto, si se puede bajar un poquito, mejor aún, pero bueno, eso es solo categoría A y B, todo el resto es para todas las categorías. ¿El monotributo social, bajo la concepción de lo que lo teníamos, sigue existiendo, Hernández? Sí, el monotributo social sigue existiendo, es para ciertas actividades, a su vez para personas que no tengan, por ejemplo, no se puede tener más de 2 inmuebles, bueno, una serie de cuestiones. Eso se tramita a través de ANSES, no de AFIP. Ahora se puede hacer online también, desde la pandemia, antes había que ir a hacer el trámite del ANSES, hoy se puede hacer también online. Sigue existiendo, así como otro tipo de monotributo, el monotributo promovido y demás, pero en definitiva, los dos grandes sistemas que tenemos en esto que es para pequeños contribuyentes es el monotributo común y el monotributo social. El monotributo social es un pago mucho menor, porque ese es un único aporte que tiene fines de seguridad social, justamente, de aporte jubilatorio, y sigue existiendo. Y ese se maneja a través de ANSES y es equivalente a lo que se puede facturar a la categoría más baja, a la categoría del monotributo. Lo que también es importante recalcar con esta ley es que la recategorización, que siempre se hace hasta el 20 de julio, por esta situación de cambio se prorrogó unos días, hay tiempo hasta fin de mes, el 29 de julio, desde el lunes ahora que arranca 11 hasta el 29, y a su vez que el vencimiento del monotributo de este mes, que siempre el monotributo vence los días 20, también se prorrogó una semana por esta situación y va a vencer el 27. Porque mucha gente que lo tiene por ahí en débito automático y demás se empieza a desesperar si el día 20 no se lo cobran. Bueno, este mes se lo van a cobrar el 27 porque salió esa semana de gracia por todos estos cambios. Bien. Debemos mencionar que, en base a lo que mencionás, ¿hasta cuándo hay tiempo para hacer la recategorización? Bueno, por eso la recategorización arranca ahora el lunes 11 y hay tiempo hasta el 29 de julio para poder hacerlo. Bien. ¿Lo hace mayormente el contador de la persona? Sí, en general sí, salvo, bueno, aquellas personas que entiendan un poco de la cuestión informática de los trámites y conozcan más o menos cómo es el trámite y se animen a hacerlo solo. En general es un trámite que las personas que tienen un profesional que les liquida los impuestos y demás todos los meses se lo suele hacer el profesional. Bien. ¿Qué pasa si alguien no recategoriza? Si alguien no recategoriza en el plazo legal, bueno, después la AFIP puede actuar de oficio. Es decir, si le tocaba bajar de categoría, la AFIP no lo va a bajar. Digamos. Se queda en la categoría que está ahí, se perdió la posibilidad de bajar. Si le tocaba subir y no lo hizo, y la AFIP lo detecta por los controles sistémicos, te recategoriza de oficio, te manda una notificación avisándote que estás recategorizado con efecto retroactivo al momento en que hubiera tocado hacerlo. La recategorización, aunque uno la haga voluntariamente, tiene efectos del mes siguiente. Es decir, quienes se recategorizan ahora en julio empiezan a pagar su nueva categoría en agosto. Bueno, AFIP, si lo detecta en septiembre, octubre o lo que fuera, hace la recategorización retroactiva y cobra la nueva categoría desde el momento correspondiente más los intereses y podría llegar a aplicar algunas multas también si quisiera. Bien. Bueno. Por ende, a estar atento, a recategorizar. A estar atento, sobre todo porque ante estos cambios puede que alguien que a lo mejor estaba en el límite inferior, supongamos, pueda bajar de categoría y sobre todo atento quienes tengan que subir, que como te decía, no solo se miran los ingresos sino los alquileres, las compras y algunas otras cosas, para no tener después sorpresas, porque después la AFIP lo notifica, da un periodo para defenderse, digamos, justificar si hubo un error o lo que fuera y después, pasado ese plazo, ya no hay más posibilidad de reclamo, al menos administrativo. Una persona dice, yo tengo que recategorizar, pero en realidad, ¿sabes qué? No facturé mucho más, yo quiero bajar de categoría. ¿La AFIP mira solamente la facturación o mira si vos compraste, no sé, un auto, si te fuiste de viaje, si compraste una propiedad? En realidad mira todo, puede hacer una recategorización de oficio basado en esa información y ahí es donde uno tiene esos 15 días para hacer la defensa, supongamos, vos heredaste un dinero, lo invertí, te compras un vehículo, un inmueble o lo que fuera, la AFIP no le cierra con tu categoría de monotributo y tiene la información también de ese tipo de cosas, pero supongamos, te hace la recategorización de oficio y vos en ese periodo de plazo podés aportar, en ese plazo, digamos, que te da para defenderte, tenés para aportar esa documentación y demostrar que eso no tiene que ver con tu giro económico. Muy bien.